¿Qué es la Asamblea General de Trabajadores? Ya cansados nosotros de estas inacciones administrativas que corresponden al cumplimiento de función, hemos acordado hacer un paro de 24 horas el día de mañana, martes, por inacciones administrativas que nosotros hemos configurado aquí en este documento, en las diferentes gerencias. En la gerencia municipal, en la oficina de administración general y finanzas, en logística, en la oficina de control a la ciudad, en procuraduría. Porque, por ejemplo, se dice que no tenemos plata, ¿no? Esa es la clásica que no tenemos plata y en procuraduría tenemos expedientes para recuperar 47 mil, casi 50 mil soles. Dice, dice que no tiene plata y la administración, bajo la oficina de general de administración y finanzas, se tiene para recuperar en los locales de propiedad municipal. Se tiene para hacer diferente, tenemos 14 millones para cobrar en papeletas y nosotros preguntamos si a los gerentes, tanto al gerente municipal como al jefe de oficina de administración y finanzas, les preocupa y estamos en la misma línea. Si se dice que hay plata, hay que hacer acciones, porque nosotros los trabajadores, a través de nuestra función, hacemos la recaudación. Quienes hacen la distribución y quien determina quiénes se pagan, son los funcionarios elegidos por el señor alcalde. Entonces, nosotros decimos que los gerentes no cumplen su verdadera función. ¿Por qué cree que no están realizando...? Suponemos que ellos no están en la misma línea de sintonía del trabajador municipal. Suponemos que existen mayores preocupaciones, por ejemplo, en las obras que después de tres años no se han hecho y que en estos seis meses se pretenden hacer. Por ejemplo, se han aprobado planes de trabajo de 80 mil, de 60 mil soles para arreglar los parques y jardines.